hola hola cómo están otra vez bueno como les dije quería hacer un breve videito en el que quería comentarles algunos temas en relación a sobre todo el curso online arsayan que estoy haciendo para qué para que todos podamos estar en la misma página les recuerdo que el curso de yo soy arsayan que estoy realizando online tiene como objetivo de ir resolviendo dudas y cuestiones a las personas que están más más cercanas al proyecto que son socias de la fundación y que se han querido sumar como arsayan por eso mismo nos están ayudando a sostener todo lo que estamos gestionando y armando para para nuestros proyectos sobre todo hacia los próximos años los próximos dos años y entonces para que todos estemos en la misma página resolvamos cuestiones dudas y yo vaya explicando temáticas específicas de cada de cada aspecto del atertumti de la autocracia y de varios otros temas por eso abrimos este curso que lo voy a ir haciendo fines de semanas en los cuales sé que voy a estar quieto no por eso ahora en mayo estoy haciendo estos tres fines de semana el próximo mes seguramente haré dos fines de semana y así buscando los los momentos en que yo tenga disponibles para poder compartir con ustedes desde ahí también lo que voy a estar haciendo en algunos momentos es abrir un una una comunicación de preguntas y respuestas por aquí por facebook si por él la extreme de facebook para qué bueno a las personas que no sean socios donantes y que no estén inscritas a los talleres que puedan hacer preguntas yo en los talleres voy a estar contestando y trabajando sobre temáticas concretas y la idea de abrir también en algún momento alguna transmisión o lo que sea por facebook es para responder básicamente a preguntas generales que tengan sobre cuestiones generales no voy a hablar específicamente de temas que me lleven mucho tiempo porque si no voy a estar horas sí entonces bueno básicamente lo que les quería compartir ahora son temas que desde la fundación me dieron para que les comparta a los que quieren esos socios donantes a los que quieren participar del curso y temas concretos en uno que primer punto que para acceder a los cursos online deberán estar inscritos previamente por por cuestiones de organización y verificación de personas conectadas en línea y para no sobrepasar la capacidad porque el programa nos el programa no se nos impide tener cierta cantidad de personas entonces tenemos que ir como regulando eso y por eso la idea de de que se inscriban previamente para nosotros poder saber y pedirle a los del sistema que nos habiliten más personas entonces por favor inscríbanse previamente segundo punto el horario que yo siempre digo que es las 2 de la tarde es hora de españa sí porque estoy ahora mismo en españa si cambio el horario voy a decir de dónde es el horario sí y seguramente compartiremos la franja horaria de los países pero por el momento siempre es en españa si entonces calculen y miren en internet cuál es la diferencia horaria que hay entre entre cada entre cada país si tengan en cuenta eso 3.3 que los que se hayan inscrito verifiquen la entrada al campus y el curso previamente para no tener problemas el día sábado sí aunque siempre va a haber personas asistiendo a los participantes desde desde las dos o sea las dos primeras horas de la conexión sí o sea que siempre va a haber alguien asistiendo pero por favor prueben si les funciona si se pueden conectar o no antes cuando cuando ya estén bueno cuando cuando ya tengan la clave para para ingresar el cuarto tema recordarles que a los socios donantes anuales de la fundación aquellos que son socios de año a año los cursos son gratis sin importar cuánto se hagan si los cursos van a ser gratis para los socios donantes mensuales tiene un costo de 15 euros o sea el 50% de descuento de lo que es el taller para los no socios los que no son socios son 33 euros esto es porque obviamente como les expliqué el sistema tiene un costo y nosotros tenemos un montón de gente que está atrás trabajando para sostener el sistema secretaría etcétera etcétera hay un montón de cosas que se están haciendo por detrás también que obviamente necesitan de recursos económicos y que por esto mismo lo hacemos de esta manera ya saben que ya saben que cuando se trata de tareas planetarias o lo que tenemos que trabajar en conjunto lo vamos a hacer todo a través de facebook o instagram lo voy a hacer libremente para que todos estén enterados de todo lo que hay que hacer estos cursos no son más que para profundizar en diferentes temáticas de aquellos que están interesados en formar parte de la activa de la fundación Arcea entonces también otro tema a aclarar que 48 horas después de que termine el curso se estarán los vídeos disponibles para los que lo quieran ver una u otra vez constantemente si en el caso de los socios donantes anuales podrán verlos todos después aunque no hayan hecho el online es decir que como dije los que pagaron uno o dos capítulos del curso van a poder tener 48 horas después verlos revisarlos etcétera ya van a estar colgados y van a tener acceso a esos vídeos concretamente pero si uno se hace si uno se hace socio donante no importa si se hace socio donante en noviembre los va a poder ver todos desde mayo todos los que están subidos los va a poder ver igual bueno eso para que lo tengan en cuenta y no sé si me olvidaba algo o no ah sí quería contarles también que que este bueno ahora me estoy yendo a Estados Unidos este domingo el 26 me estoy yendo a Estados Unidos por una semana porque me ofrecieron de Gaia TV no sé si lo conocen de Gaia TV me ofrecieron hacer unos unos programas para contar temas hablar del universo hablar de de mis cosas básicamente entonces me voy esta semana a a Estados Unidos para concretamente grabar estos programas con ellos y bueno y entrar en en sintonía con ellos eh y que bueno que seguramente ese material cuando esté editado no sé si hace fin de año o cuándo eh ya eh los podrán ver a través de la plataforma de eh gaia.tv tv tv para los españoles eh entonces bueno eso es lo que voy a hacer ahora eh esta próxima semana y eh luego con motivo de con motivo del eclipse debido a que es un eclipse bastante intenso y fuerte el que se va a vivir eh el 2 de agosto ay perdón que digo 2 de julio si el 2 de julio eh como va a ser un un eclipse intenso eh astrológicamente a mí no me conviene estar aquí en Barcelona así que eh lo que me conviene es estar en mi ciudad con mi familia por eso mismo me vuelvo esa semana a Venado Tuerto concretamente eh también porque eh el eclipse el el anillo del eclipse pasa justo por encima de Venado Tuerto de mi ciudad y justo en la semana que afecta a la carta eh natal de Argentina y como naturalmente tengo una misión personal que cumplir con Argentina eh y va a ser un eclipse bastante intenso entonces voy a estar allí esos días donde también vamos a hacer algunas actividades eh en la fundación ¿sí? así que para los que están por Argentina o por ahí cerca eh están invitados a participar pronto vamos a compartir la información de de qué es lo que se van a hacer esos días eh si estoy completo yo espero que sí no les cuento que durante los eclipses desde que soy muy chiquito desde que soy niño cuando hay un eclipse la paso muy mal termino en cama con fiebre tirado o medio catatónico eh así que por eso me toca estar con la familia eh para estar más eh tranquilo y centrado porque además es un eclipse en cáncer así que cáncer representa a la familia y y bueno entonces por eso voy para allá pero la escala de ingreso la voy a hacer por Chile entonces eh entonces el día 27 de junio y 29 de junio voy a estar haciendo actividades en el centro madre tierra ¿sí? eh así que eh pronto también voy a compartir era para que lo supieran de que de que ahora me voy para Estados Unidos para hacer solamente eso y después la misma semana pero en en a finales de junio principios de julio voy a estar allí en en entre Chile y Argentina el eclipse en Argentina ¿sí? y luego me vuelvo otra vez ¿sí? así que bueno seguiré compartiéndoles las cosas que vayan pasando y y demás eh y esta semana o así les voy a avisar de que seguramente alguna transmisión para responder algunas preguntas que tengan o conversar un poco de algunas cosas eh durante una hora aproximadamente y y bueno y avisarles también que este sábado 25 seguimos con la siguiente parte del curso Yo soy Arsayan que que bueno que seguirá durante todo el año en los momentos que vaya encontrando para estar quieto en un solo lugar así que bueno gracias a todos por estar ahí y espero haberles informado bien de esto y y bueno nos estamos viendo en algún momento de esta semana eh ah perdón si alguien me nombró ahí el taller de Tobo y Lumbar bueno puse la la información habíamos estado planificando hacer un taller de dos días aquí en Barcelona así que bueno ya tienen la información eh del taller perdón en en Facebook en Instagram y Facebook lo pueden buscar en las imágenes y bueno y encontrar ahí todos los datos para inscribirse y y demás así que bueno eh eso simplemente eso y bueno también les recuerdo lo de el domingo 9 de junio y seguramente haremos también alguna otra actividad por Montserrat más adelante eh muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos pronto esta semana en alguna siguiente transmisión adiós